Usted quería hacer dos preguntas por este trabajo que presentó SICRA vinculado con la baja de faena de animales y, bueno, la baja del consumo. ¿Cómo lo venía viendo usted? La tarde se va a pinchar, no, no, va a volver a bajar ahora. La gente no convalidó este precio nuevo. ¿Usted cree que va en función de la oferta y demanda este hecho de que un rodeo que a veces los gobernadores no tenían por allí con críticas por productividad, hoy no pasa eso y tiene que ver con el salario, no? Sí, la gente no va a pagar 8 o 9 mil pesos de kilos de carne. En alguna oportunidad, don Guillermo Moreno decía que era 0,80 en pie la hacienda cuando se vende. ¿Y después dijo de qué? De diciembre se fue a 2 dólares con 50. ¿Eso fue tan así y se sigue conservando o eso cambió? El tema del dólar usted sabe cómo es. Hoy normalmente el dólar como veníamos tendría que estar a 2 mil pesos, que está a mil. Es todo, hay inflación y baja el dólar, no se entiende esto. Yo no lo entiendo la verdad lo que está pasando. Es medio raro esto. Porque cuando sube todo, sube el dólar. Resulta que acá el dólar baja y sube todo. Porque la inflación la tenemos todos los días. Todos los días hay inflación. Pero resulta que el dólar cada vez está más barato. Claro. ¿Y cómo incide, por ejemplo, la inflación en la carne? Le quiero hacer las dos preguntas, digamos. ¿Cómo incide el tema del dólar en la carne? ¿Cómo incide la inflación en la carne? Nunca estuvo tan caro la carne en dólares como ahora. Nunca, jamás. ¿Por qué? Hoy están vivos hasta dos pesos y pico, dos dólares y pico vivos. Nunca estuvo así. Pero yo creo que es consecuencia que el dólar tampoco, nunca estuvo tan barato como ahora. Y si hace muy poquito, usted sabe, el dólar estaba a mil y hubo una inflación del 100% y el dólar seguía a mil. Sí, claro. ¿Qué le explica eso? Lo que usted dice es raro. ¿Son algunos actores del mercado los que de alguna forma complican esta situación? No, yo no estoy en condiciones para explicar eso. Realmente me parece todo raro. Me parece que es anormal, pero es lo único que puedo decir. Bueno, hay economista que dice que se busca que se baje el consumo para evitar la inflación. Pero la inflación viene bajando poco y los precios siguen subiendo igual. Por eso le preguntaba. Usted es un profundo conocedor del tema. La verdad es que no, no, no. Estoy muy confundido. Nunca vi una cosa igual. Nunca vi un día que está tomando este gobierno. Ahora la luz viene una fortuna en los negocios. Hay negocios que están viniendo un millón de pesos de luz y los tipos venden un millón por mes. Y ahora la gente come menos carne, ¿no, Alberto? Porque digamos que nosotros no nos acostumbramos. La alternativa es que está barato el pollo y el cerdo. Pero la carne sin comer hoy no se puede pagar. Está muy barato el cerdo y el pollo. ¿La incidencia en el costo de crianza se ha modificado, Alberto? Y bajó el maíz ahora, porque ahora tenemos mucho maíz. Desde el año pasado que teníamos maíz, hoy no sobra el maíz. Por un lado, siempre hablábamos del mercado de la exportación de carne. ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo ves? Está en crecimiento eso. Cada vez se exporta más. Está todo permitido. Antes hubo siempre un cupo de exportación. No se permitía exportar más de un 25, un 30%. Él puede exportar lo que quiera. Y en los gobiernos peronistas no solo eso, sino que prohibían 6, 7 cortes que no se podían vender. El asado, la milanesa, todo libre. Se puede exportar todo. Peronista no solo estaba el cupo del 30% como máximo, sino que aparte prohibía 7 cortes. En el asado, el vacío, parte de la milanesa, se prohibía exportar eso. Hoy se puede exportar todo lo que uno quiera, no existe más el 30% y no existe más esos cortes. Nunca tuvimos hoy, como ahora, la hacienda en pie tan cara en dólares. Cuénteme. Y claro, porque en dólares se está pagando 2 dólares y pico en pie. Nunca costó eso. Porque el dólar está reprimido. Y usted sigue, dice que debe valer 2.000 el dólar. Si el dólar estaría a 2.000, para mí tendría que estar a 2.000 por la inflación que hubo. Entonces hoy vale 2.000 en pie, saldría a un dólar. Pero como el dólar está a 2.000, está muy caro en pie, y eso no es competitivo para los exportadores. Si fuera competitivo para los exportadores, se la llevan todas. Y no se la están llevando. No, porque no son competitivos comparados con Brasil y con países exportadores. Esa es una de las preguntas que le iba a formular. Y la otra, si de alguna manera esto tenía que ver con que China está un poco quisquillosa respecto de algunos productos argentinos, productos de la geopolítica internacional y el posicionamiento del gobierno. ¿Se pierde mercado? ¿No se vende por producto de situaciones políticas? ¿O se pierde mercado porque solamente no es competitiva la carne argentina? No, yo creo que no. Mire, la parte comercial va por un lado y la política va por otro. Si no le van a comprar algo que al chino le convenga porque dijo tal cosa, no existe. La política es una cosa y el comercio de los chinos es otra. Le importa qué carajo, los chinos, que diga esto o que diga lo otro. Como dicen los americanos, los business son business. Es un negocio y los otros va por otro lado. No te voy a comprar carne porque el presidente dijo, no, no existe. No te voy a comprar carne porque no me conviene, pero si me conviene, decí lo que vos quieras, qué carajo me importa. Pero acá tampoco baja, ¿qué va a pasar con esa carne? ¿Se la van a comer lo que venden? Yo no sé lo que va a pasar, no sé, realmente no sé. Los 30 años que tienen en comercio nunca viví una situación así con un gobierno así. Que por un lado tiene cosas buenas y por otro lado tiene cosas malas, ¿no? Al menos la mayoría de los argentinos en términos de costos de alimentos es una cosa que lo está sufriendo respecto a lo que usted dice. Es difícil porque también está el tema de la lucha por el tema del salario. ¿Hay alguna relación que se tenía del sector cárnico vinculado con la producción en donde había una situación de ingresos ideal con lo que era la venta de carne en el mercado interno? Ahora hay una situación rara porque el gobierno dice libertad, libertad para todos. Uno puede cobrar lo que quiere, pero cuando hay un arreglo salarial, lo único que se mete es no aumentar los salarios, le pone un tope a los salarios. Es lo que interviene el gobierno, pero después usted vende a lo que vende, lo quiere vender a cualquier precio y se lo deja hacer. ¿Qué le dicen los carniceros? Se están fundiendo todos. Están todos fundidos los carniceros chicos, están todos fundidos. Hoy todo el mundo está muy mal. Los supermercados están más para atrás hoy también, ¿eh? Tuvieron baja del 40%. Ahora, mire, está volviendo el tema final de Macri, ¿se acuerda? Quilas, se alquilas. Bueno, ya se empezó esto. Todos los días hay más locales nuevos, se alquila, se alquila. Y ya que se cobró llave, ya la llave no existe más. Está muy parecido, muy parecido al final de Macri. A la misma situación, si se alquila, se alquila. Nadie puede bancar un local. Es la luz, es el agua, el alquiler, los que tienen los propietarios quieren cobrar cualquier cosa también. Ahora quieren cualquier cosa y después dicen, mirá, te lo alquilo con cartaje y me pagué el impuesto. ¿Y aquello que tiene el rodeo grande, ¿tiene la posibilidad de hablar con el gobierno como para consensuar algo? No, el gobierno no habla con nadie. Yo no creo que el gobierno no habla con nadie, no habla con nadie. No tiene asesores. Ellos hacen las cosas a lo que le parece. O sea que no escuchan a la producción y escuchan tampoco al comercio. Yo creo que tiene que tener asesores de cada sector, como hacía Menem, pero este no tiene ningún asesor. Y uno puede saber de algunas cosas, pero no puede saber de todo. ¿Ahora esto se puede complicar más, Alberto? Se va a complicar más el mes que viene cuando aumente la luz y cuando aumente el gas. El gas va a aumentar el 1.000% y la luz el 500%. Ya en algunos, ya le vino la mitad del aumento de la luz y ya se agarra la cabeza. Ayer una señora me dijo ahí en el mercado, se lo juro, jubilada. Lloraba, me lo dijo llorando. Le había venido 12.000 pesos de luz la anterior. Esta le vino 130. Se lo juro, me trajo la... ¿Qué hago? No sé yo, qué pasa, pobre mujer. Esa es muy grande, de 12.000 que pagaba, se le fue a 130.000. Ahí un carnicero me dijo ahí, que tiene en Flores, había pagado 275.000, la última factura. Esta hora le vino 1.300.000. Eso va a repercutir también en el costo de la mercadería, ¿no? En Flores, una carnicería muy importante, muy grande. De 276.000 le vino 1.300.000. O sea que posibilidad de diálogo no está, el consenso no se puede dar, lo que sí hay tarifazo de servicios y salarios que están a la baja con respecto a la inflación. Cuando un gremio arregla un salario alto, se lo prohíbe, el gobierno no se lo molo bola. Sí, claro. El espacio también era. Lo que me llama la atención, porque se dice, bueno, todo libre, cada uno se arregle como sea. Si es para todos, pero resulta que para los salarios hay frenos, para los demás no. Me parece medio raro esto. Gracias por ver el video.